Hola mi gente, bienvenidos un día más a otro maravilloso episodio de Shippeando. Soy Miare. Y yo soy Shippe. Y juntas somos... ¡Mi ave! ¡Muy bien! ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a acoger a nuestros espectadores y les vamos a contar nuestra historia de amor. Nuestra historia más caliente. Nuestra historia que empieza... Nuestra historia que empieza... Con un anillo de un euro que me encontré por la calle mientras paseaba y dije... ¿Esto qué es? ¿Qué es sentido? Entonces, yo me tropecé contigo. Sí. Me caí a la acera y me partí los dos brazos. Entonces la miré a ella y la dije... Y ella me dijo... ¡Ah, no puede ser! ¡Te rompiste los dos bracitos por mi culpa! Te voy a pedir el divorcio. Y yo, pero... Pero... ¡What the fuck! Si aún no nos conocemos. Entonces pisasteis una mierda de perro. Sí. Con la mala suerte que fui a pararla con la frente. Fue tal que así la parada. ¡Ah! ¡Oh, la puta! Y entonces me giré... ¡Oh, la, 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 la! Con toda la mierda en la frente... Ella me pidió el divorcio... Y entonces yo le dije... No, cariño, que aún no nos conocemos. ¿Podrías llevarme a mi casa? Porque ahora mismo no puedo ni levantarme. Y me dijo... ¿Te apetece que llevemos comida a domicilio? Y la pedimos... Y cuando llegó el repartidor tenía una carta de amor para mí. Que habías escrito tú y que habías pedido que... Que me diera. Sí. Cogí el pie... Tecleé así con el pie... Y me puse la oreja ahí con el pie, y le dije, Paco, traete la pizza y escucha, cuando traiga la pepperoni, pon debajo una carta que ponga, cariño, no usted ni tu nombre, pero te quiero mucho y quiero que vayamos juntos a hacer nuestros hobbies. Y nuestros hobbies sean ir a mi funeral. Sí, a veces fingíamos que íbamos a funerales juntos, imaginaros el percal, un tío con dos brazos partidos, la cara llena de mierda, vestido de negro, y ella dentro de una urna, diciendo, oye, queda bien, está todo bien, está todo perfecto. Sí, pero a veces estropeaba porque invitabas a mis suegros, y eso era muy incómodo, me molestaba muchísimo porque yo quería disfrutar del funeral, y ellos me decían, estás viva, no puede estar dentro de un ataúd. Cariño, todo esto lo achaco a los eventos youtubers que nos montábamos en esas urnas, en esos cementerios, en esas fiestas. Sí, sí, me acuerdo de que solíamos quedar muchas personas youtubers para tocarnos el pelo mutuamente. Lo que mejor recuerdo de esas fiestas es cuando tropecé con tu féretro, sin querer ni comer, me tropecé y me partí las dos piernas. Entonces, empezó el verdadero show. Ella cogió, se levantó, y dijo, cariño, tienes una adicción, a romperte las partes del cuerpo. Y él, en vez de responderme como una persona normal, se tiró un pedo. Sí, obviamente, pues sin los dos brazos y las dos piernas, alguna cosa tenía que hacer para indicarte que me iba a cagar encima. Y precisamente no era una broma a mi novia, era que me iba a cagar encima. El tema fue que teníamos que llegar a casa. Sí. Tenía toda la mierda en el culo, y de alguna manera había que sacarla de ahí. Sí, y bueno, ese día fue bastante horrible, a pesar de que fue el día que nos conocimos. Sí. Pero no importa porque lo que odiamos el uno del otro nos terminó uniendo más. Sí, todo lo que es la mierda del perro que me estrelló en la cabeza, la mierda que yo mismo solté por mi ano y que tuve durante toda la tarde en mis calzoncillos. Toda esa mierda junta fue la que nos unió. Así que os dejaré de herencia esta maravillosa aventura en la que nos conocimos, cariño. Qué bonito. Sí, chicos, espero que os haya gustado esta maravillosa aventura. Nos veremos dentro de poco, bueno, quién sabe. Lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal de AwesomenesTV, darle a like, poner un comentario con la parte que más os haya gustado. De toda la historia. De toda la historia, ¿ok? Así que darle a like, nos veremos, suscribiros si no estáis suscritos. Y maldita sea, hacer que vuestra pareja siempre esté con un sombrero mexicano. Le hará más feliz, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Venga, adiós! ¡Hasta luego, vayan!